Permítanme. Bien, entonces entramos en esta área propiamente de la ecología que es su estudio principal y solo quería decirles compañeros, perdonen ver mi imagen de un dispositivo y escuchan mi audio de otro porque tuve algún inconveniente con el micrófono de mi computadora, entonces disculpen ese inconveniente, pero también si se llega a entrecortar el audio de mi celular me lo hacen saber, por favor, para solucionarlo lo más pronto posible. Les comentaba que vamos a entrar en la materia de los componentes propiamente del estudio de la ecología y estos componentes son los principales ecosistemas en todo el mundo. Un ecosistema no es más que la unión integrada de factores bióticos y abióticos. ¿Qué es eso? Se preguntarán. Un factor biótico es denominado así a un ser que presenta características vivas, es así en pocas palabras un ser vivo. Por otra parte, un ser abiótico es aquel que no presenta características de seres vivos, es decir, que no tiene vida. Ejemplos de factores bióticos, nosotros los seres humanos somos factores bióticos, las plantas, los animales, las bacterias son factores bióticos. Ejemplos de factores bióticos podrían ser los minerales porque no presentan características de seres vivos. Entonces, un ecosistema va a integrar todos esos elementos y es precisamente lo que nos dice esta definición por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, del agua con el resto de un ecosistema? El agua nutre a las plantas. El agua le da nutrientes también a los animales y nos da nutrientes a nosotros como seres vivos. Allí está la relación entre los factores bióticos y los abióticos. Entonces, en un ecosistema, compañeros, siempre va a estar esta relación. ¿Cómo se va a llamar la ciencia que se encarga de estudiar estos ecosistemas? Precisamente es la ecología. La ecología va a ser la ciencia que va a enmarcar los estudios, las relaciones entre todos los ecosistemas que existen. Dejemos en claro algo. Una gota de agua, cualquier gota de agua puede llegar a ser un ecosistema, aunque sea este microscópico. ¿Por qué una gota de agua llega a ser un ecosistema? Precisamente porque hay relaciones entre seres vivos y no vivos. Una gota de agua, por ejemplo, tiene muchas bacterias. Y esas bacterias forman un ecosistema, aunque sea microscópico. Ecosistemas macroscópicos, o sea, que podemos ver a simple vista, son los ecosistemas que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando caminamos, cuando vamos en carro, en bus, como sea. Por ejemplo, cuando usted va a un río, ese río es un ecosistema, lo puede ver, el bosque también es un ecosistema. Y prácticamente todo es un ecosistema integrado. Entonces, eso vamos a definir. Un ecosistema, así en términos para que nos quede un tanto más simple, es la unión o un conjunto de seres bióticos y abióticos que conviven entre sí. Preguntas hasta el momento, compañeros. No sé si tendrán alguna duda. Por el momento, no hay dudas, profe. No hay, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, háganos favor, Brandon, de leer este párrafo que está aquí. Por favor, Brandon. ¿Yo, profe? Sí, si nos hiciera favor. Bien. En todos los ecosistemas existen las demás tróficas, pues es la predisposición natural de la convivencia de la simbiosis. La profe. Muchas gracias, Brandon. Bien, en un ecosistema, compañeros, siempre vamos a encontrar cadenas tróficas. Así que es una cadena trófica, no es más que la cadena alimenticia, como nos lo hacen saber en algunas ocasiones o en algunos cursos. Una cadena trófica está formada por los productores, los consumidores, y esos consumidores están divididos en primarios, secundarios, terciarios, y algunas veces los cuaternarios. Esta cadena trófica, compañeras, compañeros, perdón, siempre va a estar presente en un ecosistema, porque necesitamos transferir energía, y es precisamente lo que hacemos con estas cadenas. Una planta, aquí en la imagen que podemos ver, una planta alimenta a un caracol. En pocas palabras, ese caracol obtiene la energía y obtiene nutrientes de la planta. Ese caracol va a servir de alimento para un ave, y esa ave va a obtener los nutrientes y la energía al comerse al caracol. El ave, por ejemplo, va a ser devorado por un zorro, o puede ser devorado por un zorro, y ese zorro va a obtener los nutrientes de esta ave, y va a obtener energía de esta ave. Un zorro, por ejemplo, puede ser devorado por un lobo, y ese lobo va a obtener los nutrientes y la energía al consumir ese zorro, pero resulta entonces que el lobo que se comió al zorrito muere. Ahí entran los famosos descomponedores, que son bacterias, las larvas de mosca también son descomponedores bastante importantes, y el siglo energético vuelve. Se descompuso el cadáver del lobo, y esa descomposición creó nutrientes para la tierra, y volvieron a crecer plantas, se volvieron a alimentar caracoles, se volvieron a alimentar aves, se volvieron a alimentar zorros, lobos, y así es un círculo que vamos encontrando dentro de un ecosistema. Y así es como va fluyendo la energía, y estas son las denominadas cadenas tróficas. Más adelante encontraremos que existen también redes tróficas, pero las redes son más complicadas que las cadenas. Por el momento únicamente vamos a ver esto de las cadenas. Es como que un círculo en donde fluye energía que va siendo transferida al consumirse, al consumir una especie a otra. No sé si dejo claro esto o hay alguna pregunta. Todo está claro, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, recordemos, el ecosistema, la combinación y la convivencia de factores bióticos y abióticos, sí tenemos algunos tipos de ecosistemas. Todos hemos visto esto en algún momento, y tenemos los ecosistemas acuáticos. Aparte tenemos los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas acuáticos los dividimos en dos partes. Entonces, los ecosistemas de agua salada, a los que se les conoce más científicamente como alobios, un alobio es un ecosistema de agua salada, y pueden ser los mares, los océanos. Y aparte tenemos los ecosistemas de agua dulce, que se les conoce como lipnovios. Entonces, los lipnovios son los ecosistemas de agua dulce, como los lagos, los ríos, los arroyos, los charcos que se hacen cuando llueve. Por ejemplo, los pequeños pozos, sean naturales o artificiales, forman parte de los lipnovios porque tienen agua dulce. Entonces, tengamos en cuenta estos dos conceptos. Alobios son ecosistemas de agua salada y lipnovios, ecosistemas de agua dulce. Así es como vamos diferenciando estos. Aparte con los ecosistemas acuáticos, esto no viene en la guía, pero sería bueno si lo sabemos. Tenemos los ecosistemas lénticos y los ecosistemas lóticos. Un ecosistema léntico es aquel que está estancado prácticamente, como los lagos, las lagunas o los charcos, como les decía. Eso es un ecosistema léntico. Y un ecosistema lótico, por su parte, son aquellos ecosistemas o aquellas fuentes de agua que van fluyendo, como los ríos o como los arroyos. Es una pequeña diferencia. Recapitulemos entonces. Los alobios, ecosistemas de agua salada, los lipnovios, ecosistemas de agua dulce, que podemos dividir también en ecosistemas lénticos y ecosistemas lóticos. No sé si queda claro o volvemos a explicar. Ustedes me dirán. Está claro, profe. Sí, bueno, muchas gracias. Bien, ahora tenemos los ecosistemas terrestres. Estos son los más conocidos por el ser humano. Un ecosistema terrestre, lo dice su nombre, están en tierra, se desarrollan y se desenvuelven en tierra. Y es aquí donde estamos nosotros, los seres humanos. Formamos parte de ecosistemas terrestres. Está la mayor parte de fauna y la mayor parte de flora sobre los ecosistemas terrestres. Y estos conviven entre sí. En la pequeña imagen podemos encontrar algunos ejemplos de especias que pueden convivir. Árboles, plantas. En este caso, las gramíneas, que son los famosos zacates, los arbustos, mamíferos, aves, reptiles. Encontramos de todo un poco en los ecosistemas terrestres. Es el más conocido por el hombre, si vemos aquí en nuestra definición, porque no requiere de un equipo especial para su observación. Nosotros podemos observar ecosistemas terrestres a simple vista. Usted sale de su casa, está observando un ecosistema. Usted va, por ejemplo, a pasear a algún lugar, está observando algún ecosistema. Y es precisamente lo más fácil de visualizar. Tenemos tres tipos de ecosistemas terrestres. Los primeros son los desiertos. Un desierto no es más que la extensión árida de tierra, en donde no hay mayor cantidad de especies vegetales. Se caracterizan porque no tienen mucha flora y no tienen mucha fauna. Si vemos aquí, abarcan un 17% del planeta y tienen una precipitación anual de un 25%. Cuando hablamos de precipitación, hablamos de lluvia. Es decir, que sus lluvias son muy, muy escasas y se dan únicamente en algunas temporadas. Se caracterizan mucho por su sistema árido, lo que les comentaba. Y además, como vemos en la definición, tiene una vegetación de hojas carnosas, donde predominan los cactus. En los desiertos, generalmente, vamos a encontrar, en la fauna vamos a encontrar reptiles y algunos arácnidos. Reptiles como serpientes y arácnidos como algunos tipos de araña y alacranos, que forman parte del orden de los arácnidos. En las plantas vamos a, generalmente, a encontrar plantas suculentas o plantas cactáceas, los famosos cactos, esos que vemos dibujados o que tal vez tenemos en nuestra casa. Eso es lo que vamos a encontrar en un desierto. No es muy abundante su variación en cuanto a especies o su diversidad biológica, porque muchos no están adaptados a eso. No sé, preguntas con esto de los desiertos. Bueno, yo espero que no hayan preguntas, solo me confirman. Logran escucharme bien, compañeros, que tal vez hay un pequeño problema de audio. Logran escucharme bien. Todo bien, profe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bien, tenemos otro tipo de ecosistema terrestre y estos ecosistemas son las sabanas. No sábanas, una sábana es con lo que usted se cubre en la noche cuando se va a ir a acostar, sino sabanas. Son ecosistemas un tanto áridos en temporada seca, pero que llegan a tener bastante vegetación en temporada lluviosa. Las sabanas son zonas donde predominan praderas tropicales y tal vez hayamos visto, aunque sea en películas, alguna sabana donde se presentan la mayor cantidad de leones, de cebras, de antílopes, algunas plantas como... Ah, se me fue el nombre de una planta que es propia de las sabanas y que crece ahí. Entonces, una sabana es como que entre querer ser una zona árida, pero no serlo del todo. Aquí hay más lluvia que en un desierto, y precisamente son las temporadas lluviosas las que hacen que una sabana florezca en cuanto a vegetación y dé lugar al desarrollo propiamente de ecosistemas. Aquí en Guatemala, por ejemplo, no tenemos sabanas, pero tenemos algo parecido, que es el famoso corredor seco. Tal vez en Quichel, el punto más cercano podríamos decir que tenemos en cuanto al corredor seco sea el área de Zacapulas. Una de las partes de Zacapulas es muy seco y precisamente forma parte del denominado corredor seco de Guatemala. Y ahí podemos no decir que es una sabana, pero es lo más parecido que podemos encontrar en Guatemala. En algunas partes de Joyabaj y de Pachalum también podemos encontrar ecosistemas similares a las sabanas. Como les comento, no son sabanas porque no las podemos comparar, pero son similares en sus características. Tienen épocas muy, muy secas y tienen épocas donde la lluvia llega a aliviar un poquito esa sequía. ¿Qué fauna encontramos en una sabana? Encontramos algunos mamíferos, roedores, reptiles, aves y ganado. Algunas comunidades, especialmente en África, han sabido adaptarse a esto y tienen ganado que les facilita mucho, mucho su consumo o la producción de algunos objetos que necesitan. Y esto es parte de esto. Si nos damos cuenta, la diversidad biológica en este caso es un poco más rica en la sabana que en un desierto. Es decir, que hay más diversidad en una sabana que en un desierto. ¿Preguntas? No sé si tengan alguna duda. No sé si quedó todo claro, compañeros. No hay dudas, profe, está todo claro. Muchas gracias. Vamos con otro tipo de ecosistema y es el ecosistema de los bosques. Los bosques probablemente sean los ecosistemas más accesibles que tenemos nosotros. En Santa Cruz del Quiché, por ejemplo, yendo para el famoso parque ecológico Solche o para la cascada, encontramos un ecosistema boscoso, encontramos muchos árboles, podemos encontrar alisos, podemos encontrar robles, podemos encontrar pinos y preces tal vez. Y encontramos algunas variedades de animales, especialmente ardillas, algunos roedores como ratones de campo y otros animalitos como aves que podemos encontrar. Un bosque es precisamente una zona donde predomina la vegetación, la vegetación arbórea en este caso, muchos árboles. Y esos árboles le sirven de refugio y de casa a algunas especies. Por ejemplo, las aves que hacen sus nidos en las copas de los árboles, algunos roedores que se esconden en las raíces de los árboles o en algún huequillo que tenga un árbol. Insectos, por ejemplo, algunos otros, algunas otras aves o algunos otros mamíferos que puedan existir. Aquí en Kiché no estoy tan seguro, pero por lo menos en Totonicapán sus ecosistemas llegan a ser muy buenos para observar ciervos, los famosos venadillos o venados. No sé si en Kiché se logren observar, pero por lo menos en áreas boscosas de todo el país podemos encontrar diferentes especies. Son zonas muy húmedas y como les decía, encontramos bastantes, bastantes especies animales y vegetales. Dentro de lo vegetal, compañeros, también podemos encontrar los famosos gallitos, se llaman tilancias, así científicamente lo que usamos para decorar en Navidad. Podemos encontrar algunas orquídeas, orquídeas muy bonitas. Ahí en Santa Cruz hay una orquídea entre amarilla y cafecita bastante bonita que crece en tierra. Hay una orquídea blanca también, no recuerdo bien el nombre, pero la podemos encontrar en los bosques. Y forman parte de esta diversidad. También encontramos otros animales, los famosos tacuacines. No sé si han escuchado de los tacuacines. Esos animalitos, aunque no lo crean, son una de las especies más beneficiosas para los ecosistemas. Nos libran de plagas como las garrapatas, como algunos insectos que destruyen ecosistemas, pero nosotros generalmente les tenemos miedo por su aspecto, pero ecosistémicamente hablando son muy beneficiosos. Entonces, si usted ve un tacuacín por ahí, no lo vaya a matar, no le haga daño, porque recordemos que tiene muchos, muchos beneficios para los ecosistemas. No sé, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. Muchas gracias. Yo espero que sí, de verdad, todo esté claro. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación. Tenemos ecosistemas que es la integración de factores bióticos, abióticos. Tenemos ecosistemas acuáticos, los lénticos, los lóticos. Tenemos ecosistemas terrestres como las sabanas, los desiertos y los bosques. Que eso no se nos vaya a olvidar. por favor. Entonces, si no hay dudas, solo les voy a pedir, por favor, que la actividad de la guía la hagamos de la mejor manera. Solo permítanme un momento.